Hola exploradores, durante el festival hemos pasado por cada comunidad viendo a los grupos scout. En este reportaje vamos a ver Aragón, Asturias y Valencia. Hola, aquí estamos con otro grupo scout que son de... Asturias, de Gijón. ¿Y a qué habéis venido aquí? Pues a cantar nuestra canción que llevamos ensayándola desde noviembre y a pasarlo bien. Y estamos aquí para ensayar, o sea ahora en la Plaza de Toros. ¿Y sobre qué trata vuestra canción? Sobre los valores de qué es un scout y qué es ser scout. Estoy ahora mismo con Toni. Toni, ¿de dónde eres? De Valencia. Y dime, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues estamos haciendo una actividad de clan. Sobre un consejo romano, de un juicio a una persona, cada uno desempeña su rol. Intentaremos que el juicio sea lo más beneficioso para cualquiera de los cuatro roles que sea cada uno. Discutiendo entre nosotros. Los rovers, cuéntame un poco qué hacéis, qué tratáis en vuestra sección. Pues en nuestra sección tratamos el crecimiento personal, la persona en sí, el individuo. Relación con los demás, también podría decirse. Situación en límite. Y servir, que es nuestro lema, que es ayudar. Cuanto podamos, a quien podamos. Y dime, ¿dónde nos encontramos? En el circo romano de Mérida. Este pedazo de lugar que nos han cedido para que podamos jugar. Buenas, pues aquí estamos con Jacobo. ¿De dónde vienes? Pues venimos de Zaragoza Aragón y del Grupo Scout Santa María 27. ¿Y ahora mismo qué es lo que estáis montado aquí en el puesto de feria? Pues estamos vendiendo chubasqueros y también unas subaderas. Es un diseño que hemos hecho nosotros y el chubasquero igual. ¿Y para qué vais a destinar el dinero que recaudéis? Pues estamos viendo para hacer una travesía por el norte, desde Santander hasta Gijón y bueno, Asturias, el Camino de Santiago. Y bueno, pues financiándolo y a ver si lo logramos. ¡Suscríbete al canal!